La familia Díaz Sánchez busca a su familiar desaparecido, del cual no sabe nada desde el pasado 7 de mayo. Gracias a la confianza de nuestros seguidores, fue que la familia Díaz Sánchez se comunicó hasta nuestra redacción para solicitar ayuda, ya que el pasado 7 de mayo, Jorge Eduardo de 35 años, quien es buscado por sus dos hijas, expareja y también su padre y hermanos, los cuales están muy preocupados al no saber su paradero, y refieren que a su familiar no le gusta usar celular, pero que diario su hija más pequeña, de tan solo 10 años, lo veía de camino a la escuela, desde su transporte escolar. Sin embargo, desde hace ya más de un mes dejó de verlo, ya que se encontraba trabajando en las florerías del Panteón de Mezquitán, donde se dedicaba a cortar follaje para las florerías de la zona. Sin embargo, refieren que para esos días había decidido cambiar de lugar de trabajo, moviéndose al mercado de las flores, donde también refieren no lo han visto. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Sánchez y ellas son sus hijas, yo soy su expareja, y desde el pasado 7 de mayo estamos buscando a Jorge Eduardo, ya que trabajaba cortando follaje para las florerías, y donde normalmente lo localizábamos no estaba, y nos dijeron que se cambió a las florerías de acá de Mezquitán. También ya fuimos a preguntar, y hace como 22 días, un mes, ya no saben nada de él. Pedimos el apoyo para, por favor, localizarlo lo antes posible, ya que en dos días es su cumpleaños y sus hijas necesitan estar con él. Bestia pantalón azul de mezclilla y playera blanca con tenis negros, el último día que fue visto en casa de su papá y que llevó dos mochilas, con lo que confirmaron que también había cambiado de casa, ya que en el lugar donde residía sacó sus cosas para mudarse, pero luego de no saber nada de él, su padre fue hasta el edificio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde le hicieron las pruebas de ADN, y también le facilitaron la carpeta con todos los cuerpos trasladados a la morgue el pasado mes de junio. Hablamos con el papá de Jorge, y esto nos refiere. Mi nombre es Julio César Díaz, y busco a mi hijo Jorge Eduardo, que desde el día 7 de mayo se encuentra desaparecido. Ya fuimos a la fiscalía, hicimos el reporte de su desaparición, también ya hice la toma de muestras de ADN, y estamos pidiendo el apoyo de toda la ciudadanía para que nos ayuden a localizarlo. La fecha de búsqueda emitida por la fiscalía ya se encuentra en nuestras redes sociales, puedes buscarla y compartirla, para así poder ayudar a la localización de Jorge, que en dos días será su cumpleaños, y sus hijas y familiares tienen la intención de festejarlo. Yo soy Mario Vaca, reportando desde las calles de la ciudad. Guardia Nocturna Agerta Nocturna ¿Qué es抽象o entre los Los الأos de los H訂閱 eitsuwech? Gracias.